Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un teléfono marca Samsung, el modelo es el Galaxy J7 Crown, es compañía TrackPhone. Bueno, para hacerlo es muy fácil, con el teléfono 100% apagado, presionamos el botón de Home sin soltar. Enseguida presionamos el botón de subir volumen sin soltar y por último presionamos el botón de encendido sin soltar. En cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones. Aquí nos va a aparecer este menú, aquí vamos a bajar con el botón de bajar volumen a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato. Cuando termine nos va a aparecer nuevamente el menú, esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI CACHE Partition y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido. Listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.